Estamos aquí en el horno, en la parrilla, la única parrilla del mundo, que es un bocán. Bueno, ahora aquí el calor va a ser insoportable. Ahí se ve la lava. Ahí se ve la lava. Lo que no se nota es el... Por la cámara no se nota el calor, pero hace un calor... ¡Uf! Mira, aquí tienes el pollito que se está asando. Esto, estas piedras, todo esto está hecho de... son piedras de lava. Bueno, ahora nos comemos un pollito, ¿no? Un pollito al volcán. Un pollito al volcán, el único sitio del mundo que se puede tomar esto. ¿Sí? Sí. Aquí no tomas una falta, sí. Venga, va. ¿No tomas una falta? No, ahora voy a tirar. No, va. No, va. No, va. Gracias.